Resumen de Milliband sobre el texto Análisis de clases. Se afirma que el análisis de clases, en cuanto principio organizador del análisis político y social, tiene una capacidad única. El autor que estamos trabajando, va a defender esta afirmación echando mano de una versión algo modificada del esquema marxista del análisis de clases. El análisis de clases debidamente entendido, para este autor, constituye un constructo teórico de valor incomparable. El análisis de clases, es en realidad el análisis de la lucha de clases, esta misma se ocupa fundamentalmente de las bases y mecanismos de esa lucha, del carácter de los protagonistas, de las formas que adoptan los distintos periodos de una sociedad dada y en las distintas sociedades, de los constructos ideológicos bajo de los que se libra la lucha y de otras cuestiones similares. Los protagonistas de la lucha de clases son los propietarios de los medios de producción y los productores. La relación entre estos es de explotación. Esto quiere decir que los dueños de los medios de producción se apropian del plus-trabajo. La explotación no es exclusiva del capitalismo. El énfasis marxista en la extracción del plus-trabajo está justificado, pero el problema, es que se deja fuera del análisis el estudio del proceso de dominación y subordinación de clases, condición esencial del proceso de explotación. La explotación tiene una importancia crucial, pero es la dominación lo que hace posible la explotación. La clase dominante de la sociedad de clases no se define ya únicamente en función de la propiedad de los medios de producción, es decir, una clase dominante en cualquier sociedad de clases se constituye en virtud de su control efectivo sobre las tres fuentes principales de dominación. Los medios de producción Los medios de administración del Estado y los medios de coerción Los principales medios de comunicación y consenso Cada una de las tres fuentes de control constituye una parte de una estructura de dominación. El mismo Estado es un gran extractor del plus-trabajo, como patrón y como recaudador de impuestos. Estructura de clases de las sociedades capitalistas Élites de poder Por un lado, existen individuos que controlan los pocos cientos de empresas industriales, financieras y comerciales más grandes del sector privado de la economía. Por otra parte, están quienes controlan las posiciones claves de los sistemas estatales, presidente, jefes de gobierno y sus colaboradores, etc. Clase media o clase media alta, también llamada burguesía Por un lado los que poseen y controlan un gran número de empresas medianas. Y también la clase profesional, abogados, contadores, científicos, arquitectos, etc. Los miembros de esta clase, forman parte de la clase dominante, porque sus miembros se ejercen un gran poder e influencia económica, social, política y cultural. La clase dominante no es en modo alguno homogénea, pero ninguna clase lo es. A pesar de las múltiples diferencias y conflictos existentes, en las clases dominantes, por lo general siguen siendo lo suficientemente compactas, para garantizar que sus objetivos comunes son defendidos y progresan efectivamente. La clase dominante, constituye a una de las dos clases principales que el análisis de clases ha de explicar. Clase subordinada, engloba la gran mayoría de su población compuesta por los trabajadores y por quienes dependen de ellos, la clase obrera, una clase extremadamente diversa, dividida según su ocupación, cualificación, sexo, raza, etnicidad, religión, ideología, etc. La clase obrera está constituida por trabajadores industriales y del sector terciario y quienes de ellos dependen, tengan o no conciencia de su estatus proletario, constituyen una enorme mayoría de la población. La clase dominante y la clase trabajadora representan la cúspide y la base la pirámide característica de la estructura social de las sociedades capitalistas avanzadas. Entre ellas se encuentra también una pequeña burguesía importante, compuesta por un grupo de pequeños hombres de negocios, empresarios capitalistas de poca monta, y una amplia clase en continuo crecimiento de hombres y mujeres semiprofesionales. Aunque en la pirámide social no ocupan el mismo nivel que la clase trabajadora, estas personas también forman parte de la población subordinada de las sociedades capitalistas avanzadas, quiere decir que la cantidad de poder y responsabilidad individual que tienen es muy limitada. La pequeña burguesía ocupada en pequeñas empresas ha tenido una marcada tendencia de derechas, mientras que la pequeña burguesía subprofesional y en funciones de supervisión ha constituido una nueva aristocracia obrera. También existe una subclase, desprendida de la clase obrera, de la cual forman parte los parados más o menos permanentes, los miembros de la clase trabajadora que son viejos, enfermos crónicos o disminuidos, y aquellos que por otras razones no pueden abrirse paso en el mercado de trabajo. Los objetivos del análisis de clases son bastante obvios. En primer lugar, el análisis de clases supone la elaboración de un «mapa social», tan minucioso y exacto como sea posible, en el que se incluyan las múltiples complejidades propias de la naturaleza de las clases. El análisis de clases debe demostrar cuáles son las estructuras y mecanismos de dominación y explotación en estas sociedades y los modos en que se distribuye el plus-trabajo. La lucha de que se ocupa el análisis de clases es Por una parte, la clase dominante busca defender, mantener y fortalecer el orden social, en nombre del interés nacional. Esta clase dominante es lo que se puede llamar «clase conservadora». Por otra parte, la clase subordinada, que ejerce una permanente presión desde abajo que siempre toma una de estas dos formas, lo hace para mejorar sus condiciones de vida, reformismo, o lo hace para producir el final de toda subordinación, revolución. La presión desde arriba del análisis de clases se ocupa del modo en que se libra la lucha por la «hegemonía» de las poblaciones subordinadas. Toman parte de este proceso los periódicos y otras publicaciones, la radio, la TV, el cine y el teatro, las iglesias, partidos, asociaciones, el Estado, etc. Las áreas de investigación evidentes del análisis de clases es el modo en que las clases dominantes tratan de usar el sistema político para sus propios fines. La más importante es el Estado. En relación con la presión desde abajo, hay que volver en primer lugar a la distinción entre la lucha por la modificación de las condiciones, y la lucha por la abolición de toda subordinación. Marx creía que la clase trabajadora tenía que verse inevitablemente impulsada a adoptar la segunda de estas alternativas. En los últimos 100 años, esta presión ha tenido un marcado carácter «reformista». Las organizaciones del movimiento obrero, los sindicatos y los partidos políticos han sido explícita e intensamente reformistas. Lo que han conseguido por la vía de la reforma, la presión desde abajo, la intensa lucha de clases y la amenaza de la lucha de clases ha servido para atenuar la crudeza de la dominación y explotación clasista para muchos sectores de la población subordinada, en especial para el trabajo organizado. Millie Bond dice que la democracia capitalista ha demostrado ser un sistema muy flexible, con una gran capacidad de resistencia y asimilación, y desempeña un papel fundamental en el contenimiento y debilitamiento de la presión ejercida desde abajo.